En un barco de inmigrantes nació la vida en el mar. Predestinado a que el niño vino el bien a predicar. Creció como tantos criollos galopando en libertad. Vistiendo la vieja usanza, bota de potro y tripa. Vaqueando payar picadas del monte en la oscuridad. Y diestro hallando palabras que pregonen la igualdad. La pobreza y la ignorancia venció con tenacidad. Su oración era un escudo de esperanza y claridad. Él todo lo compartía con gran generosidad. Un ejemplo misionero preguntando. Un ejemplo misionero perdonando. Un hombre, un hombre santo es luz de inmortalidad. Un hombre, 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 un